Hay una fuente preciosa que fluye de mi salvador En donde la ve mis manchas y al fin salgo soy Ahora soy perdonado, toda mi culpa borró El pecado ya no me puede atar, salvo soy, oh salvo soy Asombrosa es la gracia de Cristo, tan grandiosa es su bondad Restaurado fui yo, pues mi vida es salvo Tengo a Cristo que más pido yo Mi vida fue hecha nueva, su gracia ya experimenté Perdido fui yo, pero Él me rescató y me salvó, oh salvo soy Asombrosa es la gracia de Cristo, tan grandiosa es su bondad Restaurado fui yo, pues mi vida es salvo Tengo a Cristo que más pido yo Por su amor soy perdonado, por su amor no volveré atrás Por su amor yo me levanto, su amor es grande y te puede salvar Asombrosa es la gracia de Cristo, tan grandiosa es su bondad Restaurado fui yo, pues mi vida es salvo Tengo a Cristo que más pido yo Restaurado fui yo, pues mi vida es salvo Asombrosa es la gracia de Cristo, tan grandiosa es su bondad Restaurado fui yo, pues mi vida es salvo Tengo a Cristo que más pido yo 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 Tengo a Cristo que más pido yo